Tómense el menudo, decí desde arriba, así la Y ponle cuájate, pura pancita Todo publica, mija Ay, me duele la cabeza ¿Qué me tomo? Pues toma el trapeador, mija, se quita rápido La otra Ay, tengo hambre, ¿qué hago? Hazte un huevo La otra Ah, tengo sueño Pues suérnete La que publica Gordo Anoche me la pasé bien padre Besos, te amo, bye Hasta ahí está bonito Pasan tres días y ponen todo lo contrario Eres un perro, yo no te aguanto Y luego, Nancy pasó de tener una relación A estar soltera Nancy está en una relación complicada Cállate la boca, mija Y luego publican el meme de Jenny Rivera Te fuiste porque quisiste, perro Porque croquetas había de amadre Espérate, no les des bueno No estás viendo esto Y las mujeres se enojan por tres cosas, mayates Abusados Sépala Aguas Sí Y la mujer no se muere La mujer De diez matrimonios Yo conozco ocho viudas Y dos viudos El hombre se corta un dedo Está sangrando Uuuu Déjame corté Me voy a morir Porque está sangrando La mujer sangra cinco días y no se muere Pues cómo le hace Así es, mija Vamos a imaginarnos el Face Doscientos años atrás Don Miguel Hidalgo Etiquetando a José Fuertes de Domínguez Imagínate Imagínate, imagínate Así ¿Qué onda Pepa? Pepa Pico Vamos a la lóndiga o qué pets Alóndiga On Ahora imagínate El Pípila El Pípila Eh, no sean ganchos Etiquetenme la foto de la piedra ¿Qué hago? ¿Contrato una grúa o me la llevo en la espalda? Aplausos a todos los del Face Palmas, salimos allá Eh, así iniciamos esta noche Todos aplaudiendo Y vengan las palmas La que no aplaude va a tener un hijo como yo Échale carne asada, carne asada De todo lo que les pregunte Me contesta Dios te ayude, dice Si debo en Coppel Si debo en Walmart Estoy en el buró Voy a la zumba No puedo adelgazar Ni con la mateada Y que Dios Aplábanse bien fuerte, mingas Los del sombrero Se pintan las uñas de los pies Se quitan las botas Y traen a ustedes Los que se van a los 4x4 A la cacería A los que se van a la pesca Esos son los que Los que se van al aguacate También, mija Míralo Allá está uno Y te reíste, Joto ¿Lo sabes? ¿Sí? Y ustedes, muchachas Les voy a dar un secreto Píquenle en la cola Sí, mija Ese es el secreto Porque ellos llegan a la chamba Andan ahí entre los árboles Andan cargando el camión de aguacate Y va pasando el amigo Y Venga Entonces Que se lo pique el amigo Que se lo piquen ustedes Píquenselo ustedes Píquenle en la chamba ¡Gracias! ¡Gracias!